Por algún motivo, me alegré de verdad de ver a Ana. Ese grano en el culo. Por fin se dejó de bromas pesadas. Quizá le avergüence haber dejado a su compañero en el campo de batalla. Antes no te tomaba en serio. Pero Hunter te caló desde el principio. Puso su confianza en ti. Me llevó tiempo. No lo entendí hasta que te vi en acción. Y casi logro que te mate. No me lo pones fácil, Artyom. Pararé de momento. Ve a prepararte. Los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octiabrascaya. Bueno, ahora acaba esta cesa, ¿no? He gastado un mogollón de filtros. De todo, tío. Balas. Es que buen rollo, musiquita, tío. Tengo pasta de sobra, tío. Por cierto, un vendedor ambulante de armas se ha parado aquí para pasar la noche. Podrías mirar su mercancía. Allá que voy. Bueno, primero voy a decidir las armas que llevo. Vamos a ver. Personalizar punto de mira. Saniya, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo va la situación internacional? Creo que voy a ponerme esta. Diez años sin nada más que estática. Y de repente... Alguien lo sobrevoló con un avión. Uno pequeño. Me lo voy a poner con silenciador. Eso ya es antiguo. Ya soy de nuevo. Intercambiar a ver que tenemos por aquí. Hostias, está mola. Pero hay una ciudad al norte. Pues me lo voy a intercambiar este por este. Hablé con ellos unos bárbaros los asediaban. Personalizar. Eres un buen mentiro. Vamos a poner este. Vamos a poner el silenciador. Vida miserable y estrenarlas en el bolso. Venga, y el láser. El fusil este... El fusil este le voy a cambiar el punto de mira, tío, a este de aquí. No me gustan los fusiles a la distancia. Lo voy a dejar así. Y la escopeta... O sea, yo creo que lo voy a dejar así. Balas. Vale. Para la pistola... Digo, para la metralladora. Y para esta. A tope con la cope. Y me molaría encontrar rollo de filtros o mierda de esas. Aunque no sé si me va a hacer falta ya. ¿Has estado en las catacumbas? Solo una vez. Son viejas catacumbas de la iglesia. No sé de cuándo serán. Sobrevivieron a las bombas atómicas. Gente de la iglesia se escondió allí durante la guerra, pero... Desaparecieron. Podrían haber ido a los túneles principales del metro o... Bueno. La gente dice cosas. ¿Te refieres a Gran Mamá? ¿Quién será? Vaya, vuestros tipos son rápidos. Compruébalo, por si acaso. ¿Contraseña? ¡Bloqueo de carretera! ¡Esa es mierda! Conozco esa voz. Mierda. No la sitúo. Un momento. ¿Podría ser... Lesnitsky? ¡Hostias! A tomar por culo. Maldito traidor. ¡Ana! ¡Qué sorpresa! No soy un traidor. Nunca te he llegado a servir. ¿Nos llamamos a esta? ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Hijos de puta, tío! Es que dan guerra todo lo que quieren y más. Dan guerra todo lo que quieren y más. Pues por aquí. Antes de nada, le voy a dar caña a esto. Y está con silenciador. Recargamos. 40 balitas. Que tiene la pequeña. No sé dónde andarán, ¿eh? No sé dónde andarán. Joder, aquí han hecho una carnicería de puta madre. Esto es una radio, ¿no? Voy a apagar las luces para que no me vean, tío, porque no me fío. Esos eran los rojos. El traidor. Tenían nuestros uniformes. Se llevaron a Ana, al sótano. Hoy una entrada a las catacumbas. Llego, llevas calla. Van allí. Mal. El lugar. Vale, pues tenemos que ir a por Ana. Esto no se puede abrir, ¿no? Nah, como que no, chaval. Están las putas ratas ya, ¿eh? No, paso desarma. ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones suena por ahí? Hostia, no puedo poner... No puedo poner la bombilla, ¿o qué? No, mira, se puede encender las estas. Pues ha sido de chiripa lo que he averiguado. No puedo encender esto. Aquí hay un cadáver. Había un cadáver. Yo acabo de flipar en colores. Había un cadáver. Mira, 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 mira. Estoy hasta arriba ya de todo. Vale, ha vuelto a la luz. Ah, había un tío ahí ni me ha pispao. Bueno, mala suerte. Vale, vamos para abajo. Venga, ahora venga y la baba se lo casca, ¿sabes? Recargando, 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 recargando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recargando. 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 Me imagino que tendría que tirar por aquí Ya ha bajado, ¿no? Cago un dios Quita, quita, hijo de puta Salas, cabrón Puto mierda Recargando Coño, no puedo recargar la batería No sé si pagarte un tiro a ti desde aquí, ¿sabes? O lo veo Esto me hace polvo Hay una ahí Esto es un... Mira, mira, mira lo que hay ahí montado No Prefiero ir con otra escopeta Que tiene más historias Se los han comido a todos aquí, tío Vamos a poner los incendiarios, ¿eh? No hay nada No hay nada Buah, chaval Estaba pasando ahí Mira, mira lo que está pasando Voy a ir por allí Voy a mirar antes por aquí Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo Ya estamos otra vez con la mierda de la radiación Y se acabó la linterna No veo a nadie Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pasta No, paso de esa arma Pero yo tengo que ir por ahí No puedo encender eso Vale, la luz no la puedo encender todavía Mi sombra me ha asustado Y mi sombra, colega Vale, se ha encendido ya Ya pasa la zona Mira, 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 mira No te estoy a pegar un tiro de aquí Ahí va, ahí va Que se me había quedado esto sin balas O que me cago en toda mi vida La última bala Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí es el otro camino Vamos a recargar No quiero yo estar vendido en un entodado Vale, tengo que ir por ahí Pero a ver qué hay aquí Madre mía ¡Hijo de puta! Anda, llévate la merienda, cabrón Tenías que tocar Hay un tío Un cadáver Ahí no hay nada No me jodas, no me jodas Pírate, pírate Me voy a tener que poner vida ya Me voy a tener que poner vida Recarga, 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 recarga Joder, tío Fallas los tiros alguna vez Muy tontamente Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hijo de puta Serás cabrón Se ha armado par de aquí en un momento Bueno, vamos a ver qué era esto Un tío que ha comido Uff, es que está Esta escopeta Esto es una Esto suelta muchas balas, tío Bueno, la voy a llevar Pero es que suelta muchas balas, tío Suelta muchísimas balas Vale, a ver Recarguemos Madre mía, tío Lo que se puede armar aquí es pequeña Están ya Ya están liados ahí Ya están liados ahí Esto es una escalera ¿Se puede subir por aquí? No No se puede subir por aquí Habrá que bajar ahí Al meollo Al meollo Venga Venga, no me jodas No ves Es que esto suelta Hijo de puta Mira el cabrón ¿Dónde está? Me cago en tu puta madre Suelta balas Me he equivocado Queriendo apuntar Y he lanzado ahí Toda la resta de balas Y es que no me mola mucho Esa escopeta Por eso No sé si llevarme esta La verdad Eh No Voy a seguir con esta Pero voy a ir con cuidado De no soltar balas Tío A lo tonto Voy a ir para atrás ¿Vosotros tenéis algo? Cartuchos Cartuchos Venga Venga Vámonos Y más Y más bicharía A ver si te puedo pegar Yo a decir Un buen tirito Coño ¿No es muerto? Se me calmará Se me calmará Es que consume balas Esta mierda Yo creo que la otra es más potente Tengo que ir por aquí No veo nada por aquí Para garrapiñear Mira que hay un tío Vale Esta escopeta Joder Es que No sé No sé si pillan Me voy a quedarme con esta En cuanto veo una Con el cañón Ampliado Se viene con el Menda A la herenda Este no tiene nada Venga Vamos para allá Más Más Aquí hay otro Aquí hay otro Me has tenido que dar ¿Verdad cabrón? Bueno Se me están acumulando Bueno 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 Me voy a poner esto Una vidita Vamos a ponernos la escopeta Hijos de puta Hay más Recargando Buah Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Hijo de puta Ahí hay uno esto me pensaba yo que daba más hostias y me da a mí que no da hostias como yo me pensaba esta esta se viene colega hijo de puta pero tú de dónde sales ahora? vente vente para abajo no no te caigas no te caigas aguanta te has ido para abajo te has ido para abajo venga coño venga 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 tampoco te creaste que voy sobradito de balas no 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 aquí vamos a venga hijo de puta corre membrillo corre 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 membrillo corre a ti el fuego poca cosa eh a ti el fuego poca cosa hijo de puta me acabo en tu puta madre bueno voy a ponerme vida ya bueno 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 a ver si con esta te puedo dar en toda la cabeza se ha pirado se ha pirado cuanta vida tengo tres botiquines vale no me ha dejado nada por aquí de loot ni mierdas no y digo yo los otros cabrones como habrán pasado por aquí tío bien 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 esto como que va a pasar vale tengo que ir para acá aquí es donde vengo coño mira el cabrón venga 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 no he volado ya que con esto no se puede apuntar hijo de puta hijo de puta hijo de puta donde están las putas crías ahí primero cargase las crías serás perro serás perro toma en la tola chola mierda me he quedado atascado me he quedado atascado me he quedado atascado lárgate de aquí salas hijo de puta venga venga me piro me piro me piro me piro me piro me piro vamos a darte un poquito con la metralladora vamos a darte una botiqui no voy a usar a ver si puedo vamos a darte una botiqui no voy a usar a ver si puedo no veo no veo no veo hijo de puta hijo de puta hostia me quedan nueve balas buah eeeh donde estas tiraco eh tiraco este duele mas tiraco tiraco pero este es muy lento a la hora de moverme eeeh estas duelen estas duelen eh cabrón mas 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 donde tengo que ir donde tengo que ir no puedo no puedo no puedo sube sube hostias que ha pasado que ha pasado me piro me piro me piro que ha pasado que ha pasado a donde vas a donde vas a donde vas loco a tomar por culo a tomar por culo no puedo yo la la calma